Ven al Festival de Sindicalismo Antirracista de LAB para conocer de experiencias y de herramientas de resistencia. Será un espacio de encuentro, organización y reconocimiento mutuo. Habrá sesiones de trabajo, talleres, conciertos y estaremos... Personas trabajadoras diversas, reunidas para construir y potenciar una acción sindical antirracista. Desde LAB te esperamos en el Festival de Sindicalismo Antirracista.